¿Quieres que te acompañe, mamá? No te preocupes. Hablaré con él afuera. Tú me esperas aquí. Sí, señora. Quiero hablar con el señor Metin. ¿Sabe dónde lo encuentro? ¿Por qué está buscándolo? Soy la madre de Minekazin. Mi hija solía venir aquí, solía encontrarse con Metin. Le daré una dirección. Vaya allí. Metin la encontrará ahí si él quiere hacerlo. Bien, gracias. Ya regresa. Omar, ¿qué pasó? ¿Van a liberar a Asli? Eso voy a averiguar ahora. Tengo que hablar con el señor Ali. Si dice que está bien, saldrá de aquí. Entonces, ¿ella te contó por qué fue al hospital esa noche? Elif, no voy a decirte eso. ¿Por qué? Porque se lo prometí a Asli. No les puedo contar. Omar, tienes que contarme. Fuimos a ese hospital juntos. Supimos todo juntos. Tengo derecho a saberlo. Ella es mi hermana. Y es una persona que necesita mi ayuda. ¿Cambiemos de tema? ¿Por qué siempre tienes que hacer lo que tú quieres? Eres tan desagradable. Siempre eres así. Es mejor que me digas lo que te dijo ahora. Elif, mira, no dormiste. Estás cansada. No lo sabes ahora y ni siquiera importa que lo sepas. Asli no es sospechosa. Eso es todo lo que importa ahora. Ella no mató a tu padre. Ni a mi novia. Está bien. Soy un hombre terco. Eso no lo voy a negar. Pero eres tú la que a veces no quiere entender. No, no puedo esperar más. Voy a ir a la comisaría. Oh, espera. ¿No ves que se acaban de ir los reporteros? Deben estar esperando en la comisaría. ¿Y quieres que solo nos sentemos a esperar? Solo Dios sabe cómo se siente mi esposa. ¿Has decidido preocuparte por Asli ahora? ¿Por qué no te quedaste con mi hija anoche? Señora Serrin, yo... Basta, Tamer. No quiero oír tus explicaciones ridículas. Elif está tratando de salvar a su hermana ahora. No te necesitamos. Toma el consejo de bajar y ve a la cama tranquilo. De la misma manera como lo hiciste anoche. ¿Qué es el problema? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!